Basta de promesas que ya no te las creo Intente seducirme pues ya no te deseo No sé cómo lograste meterme en tu juego Pensando que me amabas puse a tus pies mi cielo Tiraste a la basura cada uno de mis sueños Mientras tú me engañabas yo me presumía tu dueño De nada me sirvieron, los te amo, los te quiero Muy tarde me di cuenta que amé a un trozo de hielo Y no voy a tentarme el corazón, te haré sufrir Te vas a quedar muda de tanto a gritarme que ya te perdone Usted morirá si yo voy a estar sordo para no escucharte Cuando te revuelques en la soledad Vas a querer cambiar, echar el tiempo atrás Y llorarás pidiendo otra oportunidad Pero no habrá clemencia por más que me ruegues Pagará los daños, no tendrá piedad Y aunque no me lo creas No te la vas a acabar No te la vas a acabar, mija Calma Tiraste a la basura cada uno de mis sueños Mientras tú me engañabas yo me presumía tu dueño De nada me sirvieron, los te amo, los te quiero Muy tarde me di cuenta que amé a un trozo de hielo Y no voy a tentarme el corazón, te haré sufrir Te vas a quedar muda de tanto a gritarme que ya te perdone Usted morirá si yo voy a estar sordo para no escucharte Cuando te revuelques en la soledad Vas a querer cambiar, echar el tiempo atrás Y llorarás pidiendo otra oportunidad Pero no habrá clemencia por más que me ruegues Pagará los daños, no tendrá piedad Y aunque no me lo creas No te la vas a acabar